Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bienvenidas, Isabel. Bienvenida, Aida. ¿Qué tal? Hola, muy bien. ¿Las vacaciones? ¿Con fuerza? Hola, muy bien. Sí, sí. Gracias. Con fuerza para afrontar el reto, ¿no? Absolutamente. Pues venga, os doy paso, cuando queráis. Saludos a todos. Hemos regresado de las vacaciones con mucha actividad. Esta misma semana, la abogacía institucional se reúne en la octava reunión de las juntas de gobierno de los colegios de la abogacía. Será en Bilbao, desde el miércoles 8 al viernes 10 de septiembre. La Fundación Abogacía ha elaborado una guía práctica para facilitar a los abogados de extranjería su labor en las llegadas de migrantes a nuestras costas. Nos contaremos también las críticas que hace la abogacía al anteproyecto de la ley concursal y que han quedado plasmadas en las alegaciones que ha presentado el texto. La exclusión del abogado en el procedimiento para microempresas es el principal punto de fricción. Y comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. Llegan a los juzgados las discrepancias de padres divorciados sobre si vacunar o no a sus hijos. Los abogados de familia están ya recibiendo consultas y si no hay acuerdo entre los padres, la última palabra podrían tenerla los tribunales. La subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía Española denunció que el procedimiento que se estaba siguiendo no cumplía la legalidad. Vuelven las aulas de derechos humanos. El próximo lunes 13 de septiembre se llevará a cabo a las 5 de la tarde en el Colegio de Abogados de Talavera de la Reina el aula sobre derechos de las personas mayores. Convocan la segunda prueba de acceso a la abogacía de este año. Las pruebas se realizarán online a través de la plataforma AVEX de la UNED. Pilar López Guerrero Vázquez elegida nueva presidenta del Consejo de la Abogacía Gallega. La decana del Colegio de Orense sucede en este cargo a Ramón Jaúdenes López de Castro. Este miércoles 8 de septiembre comienza la octava reunión de juntas de gobierno de los colegios de la abogacía. Se trata de la gran cita de la abogacía institucional que se celebra cada cuatro años. En esta ocasión en el Palacio Euskalduna de Bilbao bajo el lema Somos Abogacía. Hasta el viernes 10 los miembros de los equipos directivos de los 83 colegios y de los consejos autonómicos abordarán los principales retos que enfrenta la profesión. Más de 800 profesionales de la abogacía participarán en este encuentro. Todo ello con un riguroso protocolo anti-COVID. Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Vamos a reflexionar sobre hacia dónde nos dirigimos como profesión y cómo podemos seguir liderando el progreso de nuestro país en un momento en el que es más importante que nunca aunar fuerzas para seguir avanzando. Han pasado cuatro años desde la última reunión de las juntas en Granada. El mundo no es el mismo, lo cual hace aún más necesario este encuentro para ver juntos la mejor forma de alcanzar los retos a los que nos enfrentamos bajo el marco del nuevo Estatuto de la Abogacía. Ortega presidirá la inauguración el miércoles por la tarde en la que también intervendrán el Endacari Íñigo Urcullo y el decano del Colegio de la Abogacía de Vizcaya, Carlos Fuentenebro. Durante el jueves y el viernes se abordarán en diferentes ponencias los principales retos que enfrenta la profesión. Se hablará de cómo reforzar el secreto profesional, uno de los aspectos más novedosos que ha introducido el nuevo Estatuto de la Abogacía que entró en vigor en julio. También se hará hincapié en la importancia de la especialización y la formación en la abogacía para hacer frente a los cambios sociales. Y se debatirá sobre los límites de la publicidad o el futuro de las instituciones en un mundo en el que las grandes corporaciones tienen cada vez más peso que los gobiernos. Entre los ponentes de estas jornadas estará también la ministra de Justicia, Pilar Job, el exmagistrado Javier Gómez Bermúdez, los abogados Miquel Roca y Antonio Garrigues y el exministro Virgilio Zapatero. Además, se darán a conocer y se premiarán las mejores prácticas puestas en marcha por los colegios de la abogacía. Jordi Alvareda, vicesecretario general del Consejo General de la Abogacía. En Bilbao tendremos también la oportunidad de conocer de primera mano qué están haciendo los colegios para impulsar el ejercicio de la profesión. Se pondrán en común las mejores prácticas en campos tan variados como la dentología, formación, igualdad, innovación o la comunicación, para que todos podamos aprender y seguir mejorando. Facilitar a los abogados de extranjería su labor ante llegadas de inmigrantes a nuestras costas. Este es el objetivo de una guía práctica elaborada por la Fundación Abogacía Española, que fue presentada en agosto en el Colegio de Las Palmas de Gran Canaria. La guía ha sido redactada por expertos como Noemí Alarcón, Fran Morenilla y José Luis Rodríguez Candela. Durante la presentación, Blasin Broda, decano del Colegio de Melilla, destacó la importancia de la asistencia letrada en estas situaciones. Estamos ante personas especialmente vulnerables y necesitadas de apoyo, necesitadas de recibir el amparo y la tutela de la abogacía. Por ello, tanto desde el Consejo como desde los colegios, debemos ser especialmente sensibles y articular y arbitrar medidas que faciliten y garanticen el derecho de defensa. Esta importante labor ha hecho merecedores a varios colegios de la Abogacía de Frontera de una mención honorífica de la Federación Interamericana de Abogados por garantizar el acceso a la justicia a través de los servicios de asistencia jurídica gratuita y protección internacional a los migrantes a su llegada a España. Entre otros temas, la guía aborda, de manera práctica y directa, el tema de las devoluciones, el acceso a la protección internacional, los procedimientos de determinación de edad o el procedimiento especial de derechos fundamentales. Está disponible para su descarga en la página web del Consejo. Total oposición a la exclusión del abogado en el procedimiento para microempresas previsto en el anteproyecto de la ley concursal. Así lo ha manifestado el Consejo General de la Abogacía en las alegaciones que ha presentado dicho texto. Para la abogacía, el anteproyecto de aprobarse como está generaría indefensión en el deudor y supondría un perjuicio para personas con menos recursos, porque al no ser perceptiva la presencia de un abogado, no tendrían derecho a la justicia gratuita. El objetivo de combatir el exceso de procesalismo y de judicialización compartido por la abogacía no debe conseguirse a través de una reducción de los derechos de asistencia y defensa y en especial de los deudores con menor capacidad económica, señala el Consejo. Dicho procedimiento especial para microempresas afectaría a más del 80% de las empresas que han sido declaradas en concurso en nuestro país desde que entró en vigor la ley concursal. La abogacía alerta de que esto puede tener graves consecuencias al no ser perceptiva la intervención letrada en este procedimiento especial ni tampoco la intervención perceptiva de la figura de administrador concursal, salvo en determinados y concretos supuestos. Sobre estos últimos, también pide el desarrollo normativo del Estatuto de la Administración Concursal como órgano esencial del concurso. Además, entre otras muchas aportaciones realizadas en colaboración con los colegios de abogados, la abogacía manifiesta su preocupación por las restricciones que contempla el anteproyecto a la exoneración de la deuda, algo que dificulta el acceso a la segunda oportunidad de los particulares. Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Aida y por qué? Se trata de Diego León Socorro, que ha conseguido condenar a una empresa por discriminación salarial por sexo en trabajos de igual valor. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha determinado que la existencia de dos categorías laborales distintas con diferentes salarios para desarrollar las mismas funciones supone una discriminación laboral por razón de sexo, si la de menor sueldo es mayoritariamente femenina. Trabajadoras de esta empresa de recogida de residuos denunciaron discriminación retributiva porque las personas adscritas a la categoría profesional de peón, 76,78% mujeres, tenían un salario inferior a los peones polivalentes, 90% hombres, a pesar de que realizaban trabajos similares. Además, las mujeres eran contratadas para la categoría de valor inferior de forma sistemática, sin posibilidad de ascender a la categoría superior. Si un puesto de peón polivalente se quedaba libre, las compañías no lo suplían con los empleados de la categoría inferior, señala la sentencia. Ahora, la empresa de recogida de residuos tendrá que corregir las diferencias salariales para dar a todos los empleados un salario igual. El hecho de que exista cada vez un mayor número de juezas y magistradas en los órganos de distancia y en los tribunales superiores, pues está haciendo que efectivamente se esté ya enjuiciando, teniendo en cuenta la perspectiva de género, de cara a evitar discriminaciones y malos enjuiciamientos en lo que son demandas promovidas por las mujeres. Se trata de un paso más en el largo camino para lograr la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Y con esto terminamos. Hasta la semana que viene. Buen logro el del compañero. Hay que felicitarle y felicitarnos a todos. Gracias Isabel, gracias Aida. Gracias. Gracias a ti. ¡Gracias!